Estamos listos para ustedes, cuando estén listos señores. Los stages con ese tipo de slows que vos decís realmente no es un problema, pero hay personajes que pueden abusar de eso. Claro, ¿qué haces entonces? Le banejas ese mapa. Pues sí, pero es bonito tener variedad. No es que así son los juegos, mapas diferentes. En Valorant hay un mapa donde básicamente si no son buenos disparando de lejos, te va mal. Es un mapa que si vos sabés que tu equipo tiene sabiduría, no lo llevas. Otros personajes. Sí, entonces es lo mismo que puede ser acá. Activen Fountain of Dreams, por favor. Pero qué bonito, me alegra que vinieramos a Town and City. La ciudad y pueblito. Literalmente, ciudad y pueblito. San Pedro Sola leemos, no, pero... Pero sí, miramos al Mewtwo de Crispy haciendo la aparición y a Pinch. La Pinch de doble D lo vemos aquí jugando en juegos de una manera bonita. Se nos va el buen Ranger por segunda vez. No se preocupen, fijo, yo no lo voy a perder, así que aquí me van a tener permanente. Vamos a buscar si tenemos a Gaming with Luigi por aquí. Bueno, señores, seguimos y este parece ser el primer stock a favor de Crispy, logrando sacar la ventaja encima de nuestro querido Eddie. Para arriba. Señores, le damos la bienvenida. Tenemos a Gaming with Luigi con nosotros. Nos va a estar apoyando. Ranger, lo tenemos ocupadito por un rato. Hola, hola. Hola, hola. Escuché mi nombre por el fondo, te digo. Está bueno. Me están invocando, me están invocando. Me estás escuchando entonces. Sí, así es. Les recordamos, estamos directamente desde Mola Altara, junto a todos nuestros patrocinadores del evento, todos nuestros amigos. Alegre, porque ellos hicieron capaz que el día de hoy estemos aquí disfrutando de un bonito torneo de Smash Brothers Ultimate. Y disfrutando de la unión, porque tenemos de diferentes ciudades y países aquí con nosotros desde El Salvador. Tenemos desde La Ceiba, desde Tegucigalpa, desde Tocoa. Y pues, señores, continuamos con el juego cuando vemos que básicamente están empatados. Como te lo hagas, Pitch siempre es querer pegarte contigo todo el tiempo, pero estás jugando muy más expansiva, porque este es el caso contra un Spacey como Mewtwo. De paso los combos, como bien Flawry, los Confirmes no son bien buenos. Entonces ahorita lo que está haciendo ahorita es, está buscando hacer porcentajes lo más que pueda para tratarte de pegarle con un Fayer, Backer, porque son muy fuertes. De paso, aún debás el nerf del fair de Pitch sigue siendo muy fuerte. ¿Y sabes qué es lo curioso? Que cuando juego con WD, el jugador de Pitch que están viendo. Yo te dije. Cuando vemos eso, yo le juego agresivo a WD. Y esa es la manera de manejarlo mejor. Creo que si le das libertad de hacer lo suyo, siendo una Pitch que con Bea, es problemático. Pero bueno, Chrisby no se deja llevar. Chrisby ha sido un jugador de bastante nivel. Pero mira, ay, Dios mío. No me deja hablar, WD. El 50% le quiere robar el primer juego. Se lo robó. Ed logra llevarse la ventaja en este set con el primer juego. La verdad es que es la ventaja que tiene ahorita acá en la matchup porque como Mewtwo es demasiado liviano, le pegó dos golpes del downer a Fair. Estaba en Siriba, pero estaba literalmente en la cola del brazo. Entonces, cabalito. Y pues, Ed aprovechó eso y pues va con la ventaja del gaming. Lo aprovechó muy bien. Lo sacó el susto básicamente y aprovechó para sacarlo. Hay jugadas que te sirven una vez por set y creo que esa es una de esas. Ah, no, claro. Chrisby tiene que ser un poquito más cuidadoso porque Ed, de lo que he jugado con él, es explosivo en el edge. Él te hace edge guard a morir. Depende del personaje que estás jugando. Yo como juego Joker y Zai Karsen es muy lineal. Ed siempre espera con el flooring y me pamea lucha. Pero aquí con Mewtwo es lo que puedo aprovechar también como las hitboxes de la cola y eso es la mayor debilidad. Señoras y señores, vamos al juego número dos de este set y tenemos Small Battlefield. Estoy muy contento, no sé si ustedes me alegran no ver Pokémon Stadium 2 por séptima vez consecutiva. Estamos avanzando. Listo a verlos ir a otro mapa. Estamos avanzando. Sí, señores, estamos progresando, las cosas cambian y esta es la definición de ello. Vemos a Chrisby con una posición muy agresiva contra Ed. Buenos jabs, conectando 70% encima de Ed, básicamente. Uy, el rábano que sale, no sale el correcto. Tenemos que contar los rábanos, lleva tres. Buena, esperando, esperando el Shadow Ball. Uy, el Fear. Fear, súper amenaza de Mewtwo. Puede acabar con un stock de una manera muy rápida, pero como estamos en medio del stage, no sucede esto. Recuperación tranquila, Chrisby que está de regreso del stage. Ed que no lo deja, le hace un buen read a ese normal get up. Uy, el doble rábano le quiso tirar. Ves, el S-Ram, Ed, lo que te mencionaba. Él, sabiendo el matchup, él sabe cómo hacerte Edge Guard, pero uy, buen reflect para devolverle Turnip. Está el porcentaje de un backer. Uy, bueno, ya hay situación de Edge Rapp, a ver si ya puede lograr algo. Y bien, buen recovery. Chrisby tratando de tomar control del stage, enviando a él hacia el otro lado. Agresiva recuperación. El Mixon lo quiso lograr, no conecta, pero él tranquilamente se da la vuelta, le va arrebatando esta primera stock a Chrisby, pero vamos a ver cuánto le dura. le duró el segundo que dije, vamos a ver. Pero bueno, continuamos y hablemos un poquito de experiencia. En Tegucigalpa tenemos a Big Fred, quien también nos acompaña el día de hoy, puede ser la poca experiencia que tiene con Peach, Chrisby, claro, Chrisby ha venido bastante a San Pedro Sula y se puede haber visto con él un par de veces, pero Mewtwo no tenemos aquí en San Pedro, yo lo he jugado, pero el casual es contra WD, pero no es lo mismo. No, pero un dato, normal veces cuando son torneos de dobles, ellos juegan juntos, entonces saben jugar los playstops de cada uno. Es una ventaja, pero aún así por veces se puede dar una sorpresa y a ver qué sucede. Ahorita están muy even, Ed logra regresar al escenario. Buenos golpes en el otro segundo stock para cada uno. 70% juego, bastante even, parece que se están haciendo el read y el download y se están respetando bastante. Juego llevándola larga aquí en Swamp Battlefield. Están oliendo ese PS5, dice. Uy, qué bonito Downer a través de la plataforma. Tratando de buscar el disable, pero no se baja. Ed, bastante saltos, no puede contar. Uy, qué bonito el mix. Shadowbox conecta. Ed no se lo espera justo en la cara, se quiere recuperar. A ver si ese read le quiere provocar algo, pero no lo castiga. en el baile, en el aire, un poquito, viene ese back here. Atención, Chrisby, situación de peligro. ¿Quién va a llevarse esta siguiente stock? Primero, Seidy que conecta, no es un sweet spot. De regreso al Sage, le hace read, le hace read al Opin, sin ver Poppy, le dijo, sin ver a Poppy. Buenísimo, Tron, suficiente para acabar con el stock, 130%. Con Max Rich, sí, lo puede hacer. Ah, exacto. ¿Será que Chrisby puede estar tomando eso en consideración? La verdad, me sorprende que él no está jugando muy agresivo, sabe que tiene un set arriba de Chrisby en el momento, puede tratar de hacer cosas que también Chrisby no se espere, ahorita Chrisby con buen momentum, 54%, aprovechando muy bien el Max Rich, Backer, situación de Ed Trapp, 69%, falla el Shower Club, él está tratando de recuperarse, 89%, le está haciendo muy bien ahorita. Le leo el read, me extraña no ver la cola salir en esa situación, vamos a ver, por Yoshi dice, uy, te esquivo papá, te bloqueo papá, de regreso, Poppy, tranquilo en la plataforma. Ojo, Ed no ha logrado pegarle Chrisby toda esta stock. Sí, no le ha podido hacer nada el daño, Chrisby cambió totalmente la manera de jugarlo, quiere cerrar esto, no quiere irse así, quiere ir al juego número 3. Uy, tiene una bomba, cuidado. Uy, la bomba ha salido a bailar. Buena energy, uy, 52%, fair, oh my god. ¿Será que se lo robó? El recovery de Mewtwo suficiente para recuperar esto, pero Ed se quiere quedar, 120, eso faltó D.I. Faltó D.I. como vos estás diciendo. No, pero, ¿qué fue eso? Stock, salió la bomba, le pegó un downer a la bomba, 50%, le pega el first en offstage, de la nada, parecía que iba a robar eso, pero, demasiado cerca. Amigo, yo juego Mewtwo, eso no, eso no te quita el stock, no te quita el stock, para nada. El stock no te lo quita, en ese porcentaje, y peor en ese lado del mapa. Ah, no. Ese es D.I., sí o sí. Sí. No se lo esperó. No, y también de paro se notaba cómo salía volando, de que no se notaba bien el D.I. Creo que Ed está esperando un 4throw por el porcentaje. Eso viene del mix, ¿verdad? Buena, Crisby, se mantiene en esto, se mantiene, se mantiene en el juego, nos mantiene entretenidos, todos estos juegos, se han ido a juego número 3 aquí en ese escenario. Y está bueno. A todos les gusta un buen espectáculo. Y bueno, señores, vamos al juego número 3, no se llama Rager, pero ahí lo vamos a poner. ¿Qué dice Rager, ahí? No, claro. Es que queremos la transición bonita. Muy bien, empezamos el juego número 3, y empezaron en Down City, este fue el counter pick de Ed, a ver si siente que este counter pick le ha ayudado mucho. Ahorita, Crisby con la ventaja con 34%, persiguen en neutral, cualquier cosa puede pasar, se están respetando un poquito. Creo que, siento que piquió este escenario porque le gustaría tener un poquito de respiración contra Mewtwo, y no lo culpo, Mewtwo cuando se le pone encima tuyo, es un buen personaje. Excelente trabajo de Ed al mantenerse con todo, al final UDI fue el que se le llevó el juego, pero se recuperó, es que eso es lo que me sorprende. Crisby lo tenía contra las cuerdas. Excelente fair de parte de Crisby, tomando la primera stock de Ed, tomando la ventaja. Ahorita, no sé, siento que Crisby ha hecho el download, está jugando muy bien. Claro, típico decir de comentar, decir el download va, pero Ed siempre no puede callar, puede mostrar algo ahorita, está regresando el momento ahorita. Si viendo a ambos, sí sé que ninguno de los dos han mostrado todas sus cartas. definitivamente. Sé que Crisby tiene todavía bajo la manga ciertas pasaditas ahí y Ed creo que lo mismo, pero bueno, todo resulta en la última stop, vos sabés cómo todos le dan un mix para su estilo de juego. Todos juegan diferente en la última stop y pues ahorita vemos cómo Crisby está dominando el juego. El Nier viene de regreso, fair. El daño encima del 60%. Ed podría caer contra un Crisby, podría hacer que esto le dé totalmente diferente. El disable para mantenerlo. Lo trató de ir por ahí. Buscando la venuda. Un excelente reflect. Oh, buen grab, excelente grab. O sea, ni bueno, excelente. De regreso, podría estar en el stage bien con el counter. Está buscando demasiado ese confusion. Sí, es que el confusion, el confusion, el side view. O confused rank, quiso decir, sí. No, no, pero es el side view. Ah, sí, el down y el disable. Ah, sí, el disable, perdón. Sí, pero fíjate que casi no se lo veo. Lo que sí le veo es que si le tira algo fuera el stage, tranquilamente, te lo regreso, papi, yo no quiero. Vos primero, le dices. Bueno, situación de ledstrap de nuevo de parte de Creepy, buen rolling to the stage de parte de Ed, 56% de parte de Creepy, ahorita Ed está tratando de buscar una forma de pegarle a Creepy, tratar de emparejar más esta match. Excelente, Ed casi lo agarra. El DI de Creepy estaba bien, se lo esperó perfectamente. Normalmente, querés presionar para afuera para alejarte del golpe, pero Creepy inmediatamente reacciona. Están demasiado parejos ahora. Sí, esto lo recuperó muy bien, Ed se despabiló, se cacheteó en la cara en medio del set. Vamos de regreso, está encima, regresando tranquilamente, estamos básicamente en uno mega stage, en estos momentos, puede ser para cualquiera de los dos, no hay plataformas que influyan, buen grab, forward throw, fuera del stage, quiere recuperarse. Los rábanos saliendo, vienen los golpes. Es como está cancelando el short hub, está esperándolo, él está... ¿Eso es Vacker? ¿O fue Saipi? No, eso fue Nair. ¿Fue Nair? Sí, fue Nair. El Nair de Pitch es demasiado rápido, especialmente cuando lo cancela con el short hub. Y bueno, después de cuatro minutos, vamos a la última stock en este juego. Este es el cuarto juego que tenemos en Pandaira y el cuarto que se ha ido al juego número tres. Ed lo que necesita ahorita es una buena conversión de Pitch. En dos por ciento y de paso, Newton demasiado aliviando Ed la dificultad en esta mancha, pero sé que Ed puede hacerlo. Ed nos ha sorprendido varias veces y ahorita lo que está haciendo Krizby está peseándolo muy bien con los proyectiles, con la shadow ball, pero está pegándole demasiado el chido de Krizby. Necesita jugar un poquito más tranquilo. Uy, el porcentaje de Ed está súper alto. Mucho peligro. Entre más alto el porcentaje, más falta quitarle el scum. ¿Cuál es la interacción de parte de Krizby? Una shadow ball, un shadow club. 46 por ciento. Cuidado. El Sparrow le pega alcanzándole el movimiento a Krizby. Que no le pase la recuperación para poder perder. Está fuera del stage, se va a querer recuperar. Va de regreso adentro. Krizby esperándolo bien. El up draw. Está en City. El DI también está en juego. 146 por ciento es suficiente. Tiene que jugar a bastante cuidado. El escudo parece no ser una opción ya. Ya cualquier movimiento de parte de Krizby es game. De cualquier movimiento. Hay muchísimas posibilidades para Krizby en estos momentos. Excelente fair. Excelente fair. Simplemente le dice escogé tu tumba y se lo lleva con un fair. Krizby logra avanzar y se lleva a Ed hacia la loser's run.